Este es Siloete de YouTube. Se va yendo la tarde definitivamente y le va dando paso a esta nueva noche este sábado 21 de octubre de 2022. Como ustedes pueden observar el cielo rojizo porque el sol todavía no se va pero ahí se está esfumando segundo a segundo. Con la temperatura de 23 grados centígrados, viento frío, viento de lluvia acá en la barriga de Siloé. En este inicio de esta nueva noche hoy sábado 29 de octubre de 2022. Con la estrella de Siloé iluminando para todo el mundo. Por el otro lado a la derecha también el sol se nota. Y acá a la izquierda de sus pantallas totalmente rojizo los farallos de Antiguo de Cali. La estrella de Siloé iluminando para todo el mundo con las diferentes estaciones del cable especialmente esta de Tierra Blanca y la azul que es la de Lleras donde mañana a partir de las 2 y 45 los esperamos para que lleguen y ahí nos vamos caminando hacia el polideportivo de la estrella en la ludoteca La Esperanza donde partirá el doceavo carnaval de diálogos de Siloé. Así que están cordialmente invitados hasta las personas que pueden llegar aquí a Siloé vía cable, vía cable aéreo. Se montan en la estación Caña Veralejo y ahí pasan la estación Tierra Blanca en Siloé y se bajan en la estación azul, en la estación Lleras Camargo. Y ahí caminaremos unos 10 minutos hacia el polideportivo de la estrella y a las 3 empezaremos esa fiesta, la fiesta de los diablitos de Siloé, ese carnaval de diablos que ya cumple 12 años este año desde que se arrancó pues quijotescamente un carnaval popular y sin recursos económicos porque no nos interesa que esté permeado por el dinero, porque la memoria de Siloé no está en venta, no tiene precio, es un eslogan del Consejo Popular de Siloé. Atardecer fresco en la ciudad de Cali que nos va dando paso a la noche, ya la luz artificial copa la luz natural, hay algunos destellos en el cielo de la luz natural, la luz de la tarde, tarde noche que se va yendo acá en la orrea de Siloé en este sábado 29 de octubre de 2022, la comunidad se mueve en bicicletas, la comunidad se mueve en bicicletas, se mueven motos, se mueven particulares a estas horas de la tarde noche de hoy, sábado 29 de octubre de 2022. Esta que estamos apuntando ahí a la estación del cable Lleras, la estación azul, donde ustedes pueden llegar a las 2 y 45 para que participen del doceavo carnaval de diablo de Siloé. Este es Siloé de YouTube, Siloé de YouTube, en el inicio de la noche de hoy, sábado 29 de octubre de 2022, en el día número 123 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la comuna 20 de Siloé, con esta temperatura de 23 grados centígrados, con amenaza de lluvia para las próximas horas acá en la ciudad de Cali, pero especialmente acá en el sur occidente de esta hermosa ciudad de Cali. Acá en la montaña mágica de Siloé, y quisiéramos también saludar a las personas de la India, que son los, el 12% de los que nos ven aquí por Siloé TV en YouTube, y por aprender español con nosotros. Chau, chau.